Hoy estoy super contento, tenemos más gemas gratis para mi ayuntamiento 14 Si chicos han terminado los juegos de clanes y tenemos muchas cosas que recoger, muchas cosas que desbloquear Así que vamos con todo, lo primero por supuesto, gemas, dame gemas supercell, que le gustan las gemas Vale perfecto, que más, pócima de recursos la verdad es que la prefiero antes que 1.600.000 ¿Por qué? Porque la pócima acelera todo, así que mejor pócima de recursos Ahora más gemas, y aquí esto se llama 30 gemas si los vendemos, así que prefiero, pues realmente prefiero elixir Que allá no gastamos un montón de elixir en la caseta de animales, sin problema Aunque los 6, espérate, 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 si pongo que no puedo actualmente Pero si vendo 6, ¿cuántos son? Vender, son 30, lo que ya había dicho 30, por 30 gemas prefiero los recursos, vale, y en este caso elixir A ver que tenemos por aquí, runa la verdad Que no, pócima del constructor, vamos, más pócima del constructor, chicos Y por supuesto, aquí tenemos lo que viene siendo un libro de construcción y 100 gemas, vale Que si han llegado los 4.000 puntos, puedes elegir el libro de construcción y las gemas También hay runa delixir, pero es que la runa delixir no me mola, vale Así que vamos a pillar el libro de construcción porque Seguramente el último nivel del ayuntamiento La enganchamos con un libro, o con un martillo, o con lo que sea Como tengo un montón de gemas, pues no quiero, no quiero más gemas, vale Esto que es, pócima de entrenamiento, no la necesito Pala, y esto es pócima de investigación, perfecto ¡Chicos! ¡Supercell! Gemas gratis, recursos gratis, un montón de cositas Ahí tenemos 70 gemas, 5 millones de elixir El libro de construcción Mi pócima, que ahora la vamos a utilizar Las 3 pócimas, vale Así que rápidamente, veamos Lo primero, que tengo todavía, me queda un 10 y 20 horas Y lo voy a acelerar otra vez Un 2 días y 20 horas ¡Siu! Y por supuesto, el constructor más cercano Mina de rastreo en 20 horas Lo que voy a hacer es Doble constructor O me espero, me espero para grabarlo mañana Creo que mañana puede ser algo interesante Sí, creo que mañana puede ser algo interesante Le atacamos con toda la fuerza Tumbamos a tope Grandes aldeas Y mañana Ya tenemos Terminada esa construcción Que le quedan 22 días Grabo un vídeo Bien facherito Bien padrísimo Y ya ponemos las 2 pócimas del constructor Y ahora digo yo ¿Qué mejoramos mañana? ¿Otro nivel de la luchadora? ¡Otro nivel de la luchadora con este botinazo, chicos! ¿A quién le gustan los grandes botines de Clash of Clans? Ponedlo en los comentarios ¿Cuál fue vuestro último botinazo espectacular? Vale, yo creo que si lanzo esto aquí rompo las 3 líneas de muro, ¿verdad? Sí, Aniquilo maneja Espectacular Bien, perfecto Vamos a ir rompiendo poco a poco Zona izquierda, zona derecha Ahora irán las tropas hacia arriba sin miedo Y ya ponemos nuestro Ahí Cuartel de asedio Perfecto Enganchamos con fuerza Ahí estamos Jack con el rey El búho con la reina Mini P.E.K.K.A. Aquí me he puesto una camiseta del P.E.K.K.A. Que esta camiseta personalmente me gusta bastante Mirar el P.E.K.A. con las estrellitas Está bastante Bastante facherita Si se acerca Ahí está ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bien, bien, bien Me gusta lo que veo Perfecto Estamos literalmente arruinando esta aldea Literalmente arruinando ¡Ojo! Todos los constructores que tiene aquí el chaval Pues para tu casa, hermanito ¿Vale? Esto viene muy importante Aquí una buena congelación Porque aparte ya llegan los Los montapuercos ¿Vale? Y se merece, por supuesto ¡Ojo! Jack Jack ¿Hasta dónde llegó? Jack durísimo ¡Claro que sí! Jack ¿Vale? Aquí tenemos un veneno claramente Para ralentizar esa reina Que está metiendo unos ballestazos Que se está cargando todas Todas, literalmente Las tropas que tengo ¿Vale? Pero bueno Un 100% increíble 700.000 de oro 700 Yo diría 800.000 Más el bonus Que he llegado campeón 3 Sin querer O sea, me han ido subiendo Conforme Yo que sé Me han ido atacando Ahí lo tenemos Más de un millón de cada recurso Es que me encanta robar Me encanta Increíble Y aquí que tenemos Tesorería bien repleta ¿Vale chicos? Vamos a por otro ataque Tengo más ganas de reventar aldeas De verdad Me duele Me duele en el page No tener luchadoras real No tener luchadoras real Ah, qué dolor Menos más que le quedan ya Poquitos días Menos más que le quedan poquitos días Vale, ahí estamos mamadísimos Perfecto Vamos a atacar y ganar Vamos a reventar a por todas Me encanta de verdad Atacar en Clash of Clans Ese momento de que tu poder de ataque Es superior al enemigo Como mola tío Como mola Es espectacular Es espectacular Venga, ya están entrando Perfecto Hemos abierto bastantes zonas Eso me gusta Rápido la rabia Que me estoy quedando sin el búho Adiós búho Por lo menos me ha tanqueado y todo Bueno chicos Esto es un 100% Como todo el mundo sabe Es una aldea que Bueno, tiene algunas defensas activas Pero otras no las tiene Así que 100% nos llevamos Un millón de cada Como a nosotros Bien nos gusta ¿Vale? Aprovechar estas cositas ¿Vale? Las Bueno No os voy a enseñar Cómo atacar Todo el mundo sabe Cómo atacar Aquí hemos venido a divertirnos Aquí hemos venido a pasar Un buen rato Claro que sí Papi ¿A quién le gusta Reventar aldeas como a mí? Ahí estamos Vale, ahí está el ayuntamiento Le pegamos Le pegamos Le pegamos Le pegamos Le pegamos Le seguimos pegando Venga, venga, venga Venga, venga Ahí está Perfecto Ya activamos la habilidad Del centinela Porque aquí Viene lo bueno Chicos Voy a quitarme también Está Estaba disparando Que no veas El dolor El dolor De las catapultas Vale, vale, vale Veamos La reina no me gustaría perderla Voy a lanzar por aquí La curación para rey y reina Y os voy a enseñar una cosa Que seguramente Cree un vídeo Solo para Para esto ¿No? Que es Cuando tú terminas El ataque Si no has activado La habilidad de los héroes Se activa sola ¡Pum! Y se recupera la vida Algo nuevo Que creo que está Desde el ayuntamiento 14 No estaba antes ¿Vale? Fijaros No voy a activar La del rey No voy a activar ninguna Ahora mismo el rey Está pillando daño Simplemente quedan Cuatro edificios Bueno, quedan cinco Cuatro Tres Dos Uno En un cien por cien Se viene ya Chicos Fijaros Jack Que ha durado Durante toda la partida Ahora tenemos más tropas Todavía atacando Porque al final Todos los Todos los animales Son tropas Y fijaros ¡Pum! Se activaron Se activaron Esas habilidades De los héroes Para recargar la vida O Por lo menos No llegar a recuperarse Cuando llegue En este momento Mirad La rey y la reina El rey y la reina Que están un poco tocados Pues ya tienen Toda Toda la vida Claro que sí Papi Bien chicos Vamos a por otro ataque Yo quiero más ataques Más increíbles Cien por cien Claro que sí Dámelo Supercell Y quiero más recursos Y además Hay que estar muy muy atentos Porque mañana Creo que voy a poner Más constructores Yeah Ya estamos aquí Con otra aldea Y por favor Que alguien me diga ¿Qué pasa? Con los diseños cuadrados Esto se llevaba En el 2015 ¿No? No sé lo que pasa Con los diseños cuadrados O es que solo me salen A mi diseños cuadrados Para atacarle A vosotros salen diseños cuadrados Esto es muy No sé lo que he dicho Muy 2010 ¿No? 2010 2015 2010 no estaba El Clash of Clans todavía ¿Os imagináis 2010 El Clash of Clans Que tenga ya El Clash of Clans 11 años Bueno Va en la línea De tener 11 años ¿No? Porque actualmente Tiene unos 8 9 Está mamadísimo ¿Eh? Supercell Vale ahí tenemos Que la luchadora real No la cargamos Let's go Veneno Héroes Héroes Muy lejanos No pierdo por ahora Héroes Vale voy a lanzar esto aquí Perfecto Esto aquí Estas dos cositas aquí Guapísimo Reina está dándole con todo Esto aquí es muy interesante Porque hay 4 defensas Pegándole a todo Literalmente O sea le estaban pegando A la sanadora A los yeti A los reyes A todo Así que vamos a seguir Le metemos ahí La buena habilidad Y ya llega El arma de destrucción masiva Mi caballería pesada Buenísima tío Me encanta la caballería pesada Mira que buena curación Que estamos pillando hasta el rey Bueno se ha movido un poco Ahora afuera Pero bueno Pillamos hasta la reina Vale chicos Pues otro 100% increíble Me encanta de verdad Mañana como digo Vamos a seguir a tope Con los vídeos de Clash of Clans Suscribiros si no lo estáis Porque en este canal Tenemos Clash of Clans Sin parar Con vuestro youtuber favorito Amikilo Y muy importante Muy muy importante Vamos a poner más constructores A mejorar Dios que ganas Dios que ganas De verdad Más constructores Y en nada Tendríamos también Más animales El unicornio Dios Tengo muchas ganas Del unicornio chicos Tengo pero muchas 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 ganas Dios Vale No hemos llevado prácticamente 900.000 Y un millón del otro Y sin querer Os lo prometo Mirar mis defensas 26 más 21 Más 28 Más 20 La gente me ataca Y no llega al ayuntamiento Ni llega a hacer el 50% Por lo cual Me están subiendo copas Y estoy entre 1400 O sea Es una locura Sin darme cuenta Vamos a seguir atacando Vamos a seguir farmeando Y pum Vamos a ser jugadores Leyenda Y leyenda también eres tú Porque en este botón Te acabas de suscribir Y estás pinchando En este video Para seguir disfrutando De los grandísimos momentos Que tengo con Clash of Clans Así que pínchame Disfruta Y sigue entreteniéndote Conmigo Y con todos nosotros Os quiero Pero